Vamos a continuar nosotros con más información y nos vamos a quedar en Aldao, allí en el club, porque se vienen muchas novedades, se están trabajando, se vienen algunas actividades durante los meses de verano, se tomaron un descanso algunas disciplinas, pero estuvimos charlando nosotros con un integrante de la comisión directiva, con David Frutos, que nos comenta sobre algunos proyectos en los cuales ya están trabajando. Y la verdad que muy expectante, empezamos con lo que es la colonia de vacaciones, junto con la comuna, acá del pueblo, con la presidenta Claudia Maciaratesi, organizando a cargo de ellos la organización de la colonia, nosotros pusimos toda la instalación en el club, así que bueno, muy positivo el arranque del año, con mucha fuerza, dejando un poquito atrás lo que es la pandemia, y metiéndolo con fuerza a lo que viene, que es mucho, las actividades del club las tenemos en el momento por ahora de vacaciones, así que bueno, acondicionando un poco el predio para que va a ser todo lo que se viene, ahora a principios de marzo, pienso yo, ya van a arrancar con fuerza todas las actividades. Lo que respecta al verano, sí tienen actividades deportivas de verano, contanos un poco, y bueno, y la pileta también, cómo está funcionando para quienes quieran venir a disfrutar más. Sí, lo que gira la actividad de verano, digamos, es un poco en todo lo que es la pileta, con natación, que es la BD, digamos, del club en este momento, y bueno, y con la gente que se acierta cerca a disfrutar el predio todos los días, ¿no? Menos los lunes que lo tenemos cerrado, de martes a domingo el predio se encuentra con bastante gente disfrutando el verano, ¿no? Bueno, acá vemos que están preparando un terreno también importante, ¿cuál es la actividad que se va a estar desarrollando? ¿Para qué lo están poniendo en condiciones? Estamos realizando lo que va a ser la cancha de volei, de arena, ¿no? Con una mano que nos da la comuna grande, nos provee la máquina, ¿no? Para hacer el pozo, y tenemos dos empresas grandes de Porto San Martín que nos colaboran con el aporte de la arena, que es Puerto Rivadavia, y una distribuidora 5M que nos da una mano gigante para poder desarrollar un sueño postergado que tenemos, que es la cancha de volei para los chicos. Bien, si el tiempo los acompaña, ¿para cuándo tienen previsto que esté finalizada? Y yo pienso, bueno, ahora la retrasamos un poquito por la lluvia, se nos complicó un poco, pero yo pienso para la semana que viene ya la tenemos que tener lista para ponerla en funcionamiento. Bien, ¿implementar por supuesto este deporte en el club? Oh, obvio, obvio, un deporte importante, ¿no? Muy de verano, así que para que los nenes se entretengan y la disfruten también. Bien.